La verdad que la mamá es lo mejor que hay en el mundo, Angélica María, que Dios te bendiga, mi reina Gracias, mi chulo, besos, mi vida Que Dios te bendiga, gracias, señoras Besos a todos ustedes, mi amor Por todos lados, cuando nos estén escuchando, les mando, mi amor ¡Que Dios la bendiga! Gracias, mi vida Soñaré en una laguna, una, una de una góndola Bésame, bésame tanto como el rayo de la luna, luna, luna Bésame el mar, navegándola, la góndola va Silenciosa en las noches, yo me abandono a ti Y soñando estaré contigo Bésame, bésame ahora Dime corazón con besos, te amo, te amo Amor Soñaré en una laguna, una, una De una góndola Como el rayo de la luna, luna, luna Besa el mar, navegándola, la góndola va Silenciosa en la noche, yo me abandono a ti y soñando estaré contigo Bésame, bésame ahora, dime corazón con besos, te amo, te amo Amor, dime corazón con besos, te amo, te amo, amor Gracias por ver el video